elementos, sumar recursos, sumar voluntades, trabajar de manera coordinada para garantizar la paz y la tranquilidad en el país. Fue un hecho verdaderamente trascendente, histórico, porque la Reforma Constitucional permite que las Fuerzas Armadas nos ayuden en labores de seguridad pública, esto no se había logrado. Estamos muy contentos con esta Reforma Constitucional que esperemos se apruebe también en los mismos términos, sino por unanimidad, por mayoría calificada, como lo establece la ley, para que pase a los estados y también se proceda a probarse, con lo cual vamos a tener un marco legal que nos va a permitir crear esta Guardia Nacional con el apoyo de las Fuerzas Armadas, con el apoyo especial de la Policía Militar, de la Policía Naval y de la Policía Federal. Un día importante, vamos a tratar temas de interés público. En lo que corresponde a la información, decirles que estamos muy satisfechos con la aprobación de la Reforma Constitucional para la creación de la Guardia Nacional. Gracias, señor presidente. Quiero hacer un reconocimiento a todos los senadores de todos los partidos, a los independientes, que nos acompañan a todos los senadores, porque fue un apoyo unánime, algo pocas veces visto, sobre todo en esta nueva etapa de cambios, de transformaciones, de separación auténtica de poderes y de democracia, ayudarnos en labores de seguridad pública, con el propósito de dar el giro a las Fuerzas Armadas, poco a poco, de manera gradual, respetando derechos humanos, con el uso prudente de la fuerza, que no sea el único objetivo la defensa nacional. Porque, como ha sucedido siempre en la historia, para defender el territorio nacional, para defender a México, todos los mexicanos lo haríamos. Para nosotros nos importa, lo que más se necesita es lograr la paz y la tranquilidad al interior del país y para eso es que va a ser de gran ayuda la participación legal del Ejército y de la Marina. Entonces, de nuevo mi reconocimiento a los senadores de todos los partidos, fue un hecho, repito, tras el día de hoy vamos a suscribir un acuerdo con la ONU para que se pueda garantizar a los pobladores de Morelos, que en el caso de que se apruebe el funcionamiento de la termoeléctrica, porque va a haber un ejercicio de participación mañana y pasado, en el caso de que se apruebe, vamos a contar con dictámenes sobre la calidad del agua, sobre la no contaminación de un organismo internacional independiente, para que no quede la menor duda de que no podríamos de ninguna manera llevar a cabo una actividad económica, por importante que sea, afectando el medio ambiente, contaminando el agua, dañando el territorio. Esto fue un compromiso que hicimos y ahora, antes de que se lleve a cabo esa participación ciudadana, ese ejercicio que va a aplicarse en 60 municipios mañana y pasado, en nueve municipios municipios de Tlaxcala, 36 municipios de Morelos y 15 municipios de Puebla. Les explico o recordamos que se trata de resolver sobre un conflicto. Y es resolver un conflicto con el método democrático, pidiendo que la gente sea la que decida. En la democracia, en la democracia es el pueblo el que manda y, como decía ayer, es mandar obedeciendo. ¿Cuál es el conflicto que queremos resolver de manera democrática? Recordemos, se construyó un gasoducto de Tlaxcala a Morelos, pasando por Puebla, hubo afectaciones, protestas, se terminó el gasoducto, al mismo tiempo se construyó una planta termoeléctrica eléctrica. En Morelos, en Yacapistala se terminó la planta para conectar el gasoducto con la planta, la planta, son 100 metros, 150 los que hacen falta, pero hay oposición por lo que significó que el presidente de la democracia y lo que realizó el año. Al Perú, hoy vamos a construir esta obra sin consulta de los ciudadanos y con daños, que si bien es cierto ya se repararon, significaron agravios. hubo gente detenida, encarcelada, todo un movimiento en contra de este proyecto, tendríamos capacidad para generar energía eléctrica y satisfacer la demanda de energía eléctrica de todo el estado de Morelos. La oposición sostiene que se afecta el agua, que se contamina el agua. Tenemos elementos para decir que no hay esa contaminación y que además estamos dispuestos a que haya una supervisión, como ya lo dije, de la ONU sobre este proyecto. Estamos también de toda la región de apoyar a los campesinos que no van a tener menos agua, al contrario, la planta tiene un proceso para limpiar el agua, las aguas negras, aguas residuales se van a tratar, de modo que se va a tener más disponibilidad de agua. Se van a revestir canales para que no haya fugas y si se aprueba también en estos municipios de Tlaxcala, de Puebla, en todos los municipios de Morelos, se reduciría la tarifa de pago de energía eléctrica, sería la tarifa más baja como compensación, como reparación de los daños ocasionados por la imposición en la construcción de esta obra. Esto es lo que se va a discutir mañana y pasado, esto es lo que se va a resolver, la gente libremente va a resolver. Yo ya fijé mi postura. El tema es el de informarles que ya tenemos otro lote de carros que se van a vender, se acuerdan que les platicaba. Bueno, primero decirles que este fin de semana es la primera subasta, son 218 vehículos. A ver, espérenme, porque si no se confunden, no tienen del anterior, son 218 vehículos, se inscribieron para participar en la subasta 548 personas hasta ahora, pero hay plazo, se amplía el plazo hasta finales, digo, hasta así, hasta hoy por la noche. Pueden comprar las bases, voy a decir los comercios, no les quiero hacer publicidad, en Oxxo o en 7-11, 100 pesos. Entonces, luego con residencias y hay ranchos y hay alhajas y todo se va a subastar, porque necesitamos recursos para los programas de bienestar, regresar todo esto a la gente y necesitamos recursos también para la Guardia Nacional. Entonces, les vamos a estar informando en qué se va a aplicar, lo que se obtenga. Ayúdennos a hacer la difusión para que estén buenas las ventas y recaudemos. Muy bien, ahora, si les parece, escuchar… Gracias, señor presidente. La UNESCO lidera el Programa Hidrológico Internacional, que es el único programa de la ONU dedicado al mismo tiempo a la investigación, la educación y el fortalecimiento de capacidades en materia hidrológica y asimismo la UNESCO coordina un equipo llamado ONU Agua para medir los avances en el logro de ODS 6, que es el ODS sobre agua limpia y saneamiento, y sus interrelaciones con otros objetivos de desarrollo sostenible. Como líder de este grupo, la UNESCO coordina la publicación del informe sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo y una reseña anual que brinda un análisis integral del estado del uso y la gestión de los recursos hídricos del planeta. Dada esta experiencia, la Comisión Nacional de Agua, CONAGUA y su directora, solicitó el apoyo del Programa Hidrológico Internacional, PHI de la UNESCO, para desarrollar un trabajo de análisis técnico y científico respecto a potenciales efectos en la cantidad, como lo decía la directora, y calidad del agua en la central termoeléctrica de Uexca, a cargo de la Comisión Federal de Electricidad en el municipio de Morelos. Así, el PHI de la UNESCO para América Latina y el Caribe, que se ubica en Montevideo, sugirió la conformación de un grupo independiente e interdisciplinario de expertos internacionales que están aquí presentes, cuyo trabajo de asistencia técnica y científica y cuyas recomendaciones se enfocarán en la calidad y en la calidad del agua del río Cautla, en el contexto del reuso de aguas servidos por la central del ciclo combinado de Morelos y el tratamiento en la planta de tratamiento de aguas residuales de Cautla. Los expertos ya han trabajado en una misión exploratoria que apoya el proceso de Conagua para detallar los potenciales efectos de este sistema que incluye la termoeléctrica de Uexca.